Para más o menos ir teniendo y barajando Hola Bienvenidos a la sección tecnología Entre nosotros no puede estar ajeno a lo que está sucediendo No se olvide, entre nosotros 2.0 en las redes sociales Muy bien, un excelente como es este encuentro Hoy estamos con la gente de cuadrilátero del catch Rafa, la verdad que esto es un placer No me lo esperaba Como es este, nos pusimos a hablar hace como un par de largo que estamos hablando Y bueno ellos son los mentores del cuadrilátero del catch Mónica, la verdad que como es un gustazo Recién estábamos viendo a tu papá Me acuerdo que fue el debut que tuve en el catch Fue con el papá de Mónica haciendo mongol Evidentemente que perdí porque era más grande Bueno, yo era muy chiquitito, no entendía las trampas, muy tramposo Malo, malo, como el solo Bueno, la cuestión de que como es grandes recuerdos Bueno, comentamos, vamos a presentarnos Mónica, como es la nena de... Juan Levi Rodríguez Exacto Alias Acur, alias el mongol, alias Shinshikan, alias el samurai Al revés No, hizo unos cuantos personajes Y bueno, los genios que de pronto eran chiquititos, ahora ya son grandes Estamos, dijeron, vamos a tomar el toro por la sasta Porque bueno, nuestros héroes lo queremos ver Como es nuestro personaje Sería importante Bueno, nos cuentan ustedes Rafa, empezase un poco la presentación de esto Bueno, esto Medio como que no nos propusimos hacer esto Fue surgiendo sobre la marcha Acá mi amigo Cachi Porque creó el germen de lo que hoy es cuadrilátero A través de un foro de IA Sí, la recordaba, ya fue O sea, que como es este De pronto, Cachi, se te ocurrió decir Usemos las redes sociales y juntémonos Claro, en realidad El caso surgió por lo que te digo Lo que te cuento Había fallecido Rojas, Tufí Había muerto Topino también Y yo veía que iban pasando Y nadie los recordaba Nadie los reconocía Y luchadores importantes Tipos que vos decís Como este tipo, no, no, no Nadie les da pelota Y bueno, hablando con En una gira, cuando soy del Cachi Hablo con Demetrio Que es un fanático de la lucha Fanático Y con el hermano Machuca Digo, che, tengo ganas de hacer algo Y ellos me empezaron a impulsar Me dice, vos contá con nosotros Bueno Y empezamos así Digo, mira, vos vamos a hacer una especie De speech para YouTube Bueno Entonces agarro y digo, bueno El primero fue ese que Como en 2007, 2008 Bueno, un saludo a los chicos Y digo, ¿qué nombre le pongo? Y habíamos sido 15 días atrás habíamos sido Lo de Miguel Petri Yo quedé alucinado A una parrilla Era un cartel gigante mexicano Que decía Cuadrilátero Y Miguelito ahí Máscara El Santo Blue Demon El Caballero Martín Máscara dibujada Yo Uno Casi Y digo Y voy a robar el nombre Después se lo dije a Miguel Yo te robé el nombre Cuadrilátero No, Cuadrilátero No Yo quiero que siéntate lo robé Porque era tu parrilla Y bueno Y un saludo a Cuadrilátero Cacho Y bueno Empezamos a buscar así Empezamos una cosa sin tener Y me contacté con Rafa Que era el fanático Y tenía material Y yo no tenía tanto material Porque antes aparecían 4 o 5 fotos En la web Digamos Viste que había la de Martín Y después hubo la de la bomba negra Y empezamos a compartir material Material Y cuando pasamos Los materiales que tenía Ya quedé alucinado Vamos a armar algo Y así fue que lo conocí a él Y bueno Y empezamos Con un poquito de forma Seríamos Y ese fue el principio Después Empezó a aparecer Ahora Rafa Quiero ser justo también Que por una cuestión familiar Está faltando Lo que hoy Por ahí Es la pieza fundamental De Cuadrilátero Cacho En Facebook Que es Miguel Ballelón Ballelón es fundamental Es el motor O sea Él hace lo que es La dirección de prensa Hace todo Hace todo Es un fenómeno A nosotros Por ahí nos ha tocado Un poco el hecho De poner la cara O el trabajo de campo Pero digamos Lo que se ve El 90% Lo que se ve en la página El 95% Lo que se ve en la página No lo hace Es un animal Hoy es el cumpleaños De Hoy recordamos a Todas las efemérides No, no me digan Porque yo lo que veo Es sobre información Tienen una información Extraordinaria Y después bueno Quien fue cada personaje Quien hizo tal cosa Yo te soy sincero Hay muchas cosas Que ya no me acuerdo más Pero ustedes Están tan pendientes Y después Es como que no se les escapa Nada Son muy mimosos Lo tienen Todos los días Ustedes Se fijan En Facebook Cuadrilátero del Tach Y ahí se van a encontrar Con novedades Todos los santos días Así que se lo debemos A Miguelito La gran mayoría De las cosas Es un trabajador Que es muy fanático Que le gusta mucho Y está con todas Ahora como es Rafa Esto nace más o menos Hace cuatro años atrás Y digamos que Más o menos Sí, en el 2009 Después empezó Como medio Como la película La Rosa Púrpura Del Cairo A salir de la pantalla Hacia afuera Había Uno que nombrábamos recién Capanga y Yardina Habían Instaurado En una oportunidad El festejo Del Día del Luchador Para el 4 de De Diciembre 4 de Diciembre Y eso Bueno Después con la muerte De Capanga Había caído En desuso Y de repente Con eso Se nos ocurrió Estábamos en ese momento Con el Rudo Valdés Que nos impulsó Para hacer eso Sí, nos apoyó mucho En el Diciembre del 2009 Volvemos a instalar La fecha Del Día del Luchador Después de 14 años Nadie se acordaba Nadie De golpe y porrazo Pero cómo no Hicimos la primera escena Y arrancaron Gracias a Dios Muchos que no vinieron Lo copiaron Y lo hacen por su cuenta Pero por lo menos Se reconocen Que el 4 de Diciembre Es el Día de ellos Algo que para nosotros No sé Nos llena de luz Sí, sí Realmente yo te digo Jamás en la vida Se me hubiera ocurrido Que tanto tiempo después Lo iba a llegar A ir conociéndolo A casi todos A la gran mayoría de los que están vivos Todavía Creo que ya los conocimos Casi todos Salvo Hay una foto de Comanche El Indio Comanche El Indio Comanche Algunas cosas Las llegué a ver O tengo vagos recuerdos De haberla visto En televisión Bueno, la parte De Super Pibes La temporada del 72 Es lo que más nítido Tengo en mi recuerdo ¿En tu cabeza? Porque ahí sí Ya tenía 9 años Y demás Yo empiezo a ver Titania Porque en realidad Lo veía mi viejo En mi casa Yo no pedía ver Titania En la década del 60 Lo veía mi viejo Entonces tengo Vagos recuerdos De haber visto No sé A Mike Resorte A Reza Mago A... Mr. Chile Mr. Chile El Indio Comanche Pero tal vez lo vi después En otros programas Que hizo Posterior a Titania Y después sí Lo de 72 Y fue una cosa Impresionante Contame De pronto tenías 9 años ¿No? Decinos un poco ¿Qué pasó De esa época En el 72 Chico O después vinieron Otros programas más ¿Después te hiciste? Te hiciste grande Después como que El catch Quedó un poco De lado ¿Verdad? Te hiciste grande Tenés una familia Tenés hijos ¿Qué pasa con todo Esto nuevo? Y cuando te encontrás Con un personaje Que conocés Que antes veías En televisión ¿Qué pasa con eso? Y en muchos casos En la gran mayoría De los casos Es una gran emoción Porque Eran los ídolos De la infancia Que iba a tener al lado Me pasó Cuando te conocías ¿Verdad? Que Era una convención Acá De culto Zeta Que viniste vos Con el hijo De Sancho Con Carlos Y me dice ¿Te confías? No me habías dado cuenta Pero me dice Te presento Superpibio Y yo te miraba Y extrapolé La imagen Que a mí me había quedado Superpibio Fue un abrazo Contra el lado Yo te carajo Este era el que yo Le gritaba Cuando le pegaban A Pepino Para que venga Digo A veces me pasa Con algunos personajes Si Es Reavivar La idolatría Y otro Que ahora De grande Ve las cosas De otra manera Yo por ejemplo A yo del Mercenario Yardina Que hoy Por ahí Los tenemos Cerca Que los llamamos Por teléfono Hablamos Y le dije Yo a ustedes De chicos Los odiaba Porque bueno El Mercenario Yo malísimo Terrible Le pegaba A todos mis ídolos A ustedes Yardina Que siempre Y ahora Uno comprende Que eso era un rol Y que El hecho De que uno Los odiara Cuando era chico Es que el rol Estaba bien hecho Esa era la función Que tenían que cumplir De pronto Se da el caso De poderle decir A los hijos Te presento A quien era Mi ídolo ¿Cómo se da eso? Porque es único Porque realmente No Yo con mis sobrinos Pasan Pero me miran Me dicen Mira te voy a presentar A la momia Te me miran Y yo emocionado El primo Que se yo Claro No me dice ¿Cómo? El chico A mí han cambiado Mucho las cosas Pero Mirá acá Este era el caballero rojo Y yo estaba Mirá Mirá Y después De mirar Este Si Vamos a Claro Nosotros teníamos Con otras Obvio Otros Los personajes Que juegan Los llevamos Toda la vida Con los hombres Había un grado De fantasía Que nosotros Teníamos que tener Que hasta Teníamos que imaginar Que el caballero rojo Era rojo Porque no lo veíamos rojo La cara El ango y negro El ango y negro Hasta que después No salían las figuritas O revistas Y demás Veíamos un tipo Vestido de gris Era el caballero gris No era el caballero rojo Y en fin Es el tipo Es el tipo Bueno Fue fundamental Y la televisión De un ango y negro Porque te dibujaba Todo Excelente Excelente Como locutor Como comentarista Excelente La parte del tipo Era el hombre vegetal Era el hombre vegetal Era el tipo De la selva Y el androide Era el androide Se te hacía vivir La realidad El diablo Era el enemigo De David el pastor Y vos Era el peor Viste Para mi Fue fundamental Boni Contame Vos de pronto Viviste Un caso distinto A ello No Porque tu papá Estaba arriba del río Y encima Hacía de malo Sí Era el malo Que me pegaba Sí El papá de ella Me pegaba Entonces Y a todos los buenos Me pegaba Y hacía tramo Porque era tramo Y decime Pasaron dos años Y hoy Y hoy estás Con toda la gente Cuadrilátero Y no veo Que faltás A ningún encuentro Y vos sos nena ¿Cómo es eso? Es muy emocionante Porque Primero que mi papá Siempre tenía que haber Un muy buen malo Para que surja el bueno Sin ninguna duda No Es así Entonces Para mí fue Yo no lo veía malo A mi papá Porque yo sabía Que él estaba siendo Un personaje Por más que los chicos Que estaban Yo no cuando estaba En la tribuna Cuando íbamos al canal Y todos los chicos Gritaban mal Contra mi papá Pues yo sabía Que era Que De alguna manera Interpretaba Que Te estaba haciendo gritar Claro Te estaba sacando Una sonrisa Un enojo O algo Y yo lo veía ¿Será que? No Aparte Mi papá nos hablaba Que él estaba trabajando Que él estaba haciendo Una actuación Entonces nunca lo tomé Como una agresividad Claro Tomaste como parte Del espectáculo Como parte Está bien Era chica Pero bueno Cuando te sientan Y te hablan Y te dicen Si hay un chico Que me ves Que me grita O algo No lo tomes a mal Porque estoy trabajando Claro Un logro de él Claro Claro Aparte Como es el chico Vos veías los trajes La ropa Todo el preparativo Y todo eso Sí, sí, sí Pasaron los años Mónica Y de pronto Esto que hicieron Los muchachos Yo tengo desconocimiento Que se haya hecho Antes No, no Para mí Por eso los apoyo Y estoy con ellos En todo Y colaboro En lo que puedo Porque yo cuando me enteré Y aparte con el homenaje Que sí Que lo han hecho A mi papá Realmente para mí Es muy emocionante Porque Lo recordaron Y yo digo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo quieren así A mi papá? Yo digo siempre Los pioneros Y lo digo con cariño Y con respeto Porque la verdad Que recuerden a todos No solamente Por mi papá Por todo lo que me están Que lo recuerden De esa manera La verdad Que me pone bien Me enorgullece Quiere decir Que algo Le dejó A cada uno Cierto Si bien él lo conoce Estuvo con mi papá Han hecho Algunas cositas Mi papá le ha querido Dar un beso Así Tiene una anécdota Acá Cachi Para contar Muy graciosa Pero lo hizo Lo hizo luchar Arriba del brín Así que No, participar No luché Porque yo no lucho Yo soy Fui un colaborador Simplemente participé En la lucha Eso Mirá vos Y decime Y decime Como es este A vos ¿Qué te dejó El conocer aquello? Y para mí No Es como No sé Jugar con Maradona No sé Ver a todos mis ciegos O ver a los personajes Hoy los veo Y decime Eh Cachi ¿Cómo andás? Y yo me quedo Viste Yo he perseguido Luchadores en la calle Mirando Es aquel Lo seguía Lo seguía Lo miraba Y se me hacía el tonto Para dar vergüenza Cuando fuimos de gira Con el papá Con Jesse Yo estaba Así de costado ¿No? Y lo miraba Estábamos comiendo una sopa Estábamos de gira Yo no Hasta como cortaba el pan Lo miraba Y lo miraba Y lo miraba el tiempo Y el tiempo Me miraba Decía que Me falta un caramelo Disfrutaba de cada cosa Viste Salía a la calle Miraba como lo miraban A mis ciegos A todos No solamente a Jesse Pero para mí fue Tocar el cielo con las manos Porque algo inalcanzable De toda la vida Viste Que tenernos ahora Que me ponen saludos Para mi cumpleaños Me hablan La verdad es Es espectacular Que lindo de pronto Como es Y que extraño ¿No? Porque estas cosas No se ven muy seguido Y Dios quiera Que muchos Muchos son los artistas Que como es Lograban tener una trayectoria Y de años Y bueno El público Lo sigue teniendo Y para los que hicimos Espectáculos para chicos El verlos grandes No A mí me causa una cosa Tan rara Todo esto ¿No? Que como es Este Porque siempre En mi cabeza Quedó Esa criaturita Estamos El niño Sus expresiones Está Bovía las expresiones Y entonces De pronto Ya son grandes Chicos Estamos Y bueno Entonces Donde quizás Ese grande Decimos Porque siempre Hay una Una cuestión De que el grande Tiene que perder La inocencia ¿Por qué? ¿No viste que a veces Te dice Que inocente que sos Dejate de joder Casualmente Disculpame Disculpame Que te interrumpa Vos sabés que hay un muchacho 50 años El muchacho Dice que iba arriba Del colectivo Y lo ve a mi papá Lo ve a mi papá Que estaba en el fondo Con un bolsito Entonces claro Lo miraba Mi papá Pelado Con la colita Lo miraba Y no sabía No sabía Qué hacer el chico Porque lo miraba Yo lo conozco ¿Viste? Y mi papá lo miraba Dice Lo miraba Pero yo no me animaba Dice Entonces cuando Cuando Encima bajo Bajo por la puerta de atrás Y lo miro Y cuando bajé Del colectivo Dice ¿Por qué no lo saludé? Dice Le digo ¿Por qué no lo saludaste? Porque yo pensé Que tu papá Hablaba mongol 50 años Dice No puedo ser tan carado De no poder darme cuenta De que él hablaba Cartelán Castellano ¿Por qué no lo saludé? Se arrepiente tanto Pero lo dijo Fijate vos Y todavía creía En que él hablaba mongol Algo le dejó O sea Exacto Esa era la magia Y esta es la magia Del vivir Y esta charla Y esta charla De pronto Que la vamos a compartir Ya la estamos compartiendo Entre nosotros Este También viene Para hacer un poquitito Más en la época Que estamos viviendo Donde la gente Vive bastante loca Donde Si tenemos un problema social Bastante importante Hay mucha agresividad En la calle Este Escuché En uno de los eventos Que ustedes organizaron Alguien que dijo Lo que pasa Que ya los chicos Están criando sin ídolos Cosa que nosotros Hemos tenido Nuestros ídolos Y me dejó picando En la cabeza Y bueno Esto también Es como para compartir Y a ver si podemos También dejar Un poquitito Como es Bien presente En nuestra sociedad Que bueno Que es Guardar celosamente Esos lindos recuerdos De niños La inocencia Y poder llegar El día mañana Quizás A tener la suerte Que tuvieron ustedes De conocer En vida Y en vivo Aquellos personajes Que los hicieron Como es vivir Ciertas emociones Rafa La verdad que A mi me hubiese gustado También estar en tu lugar Estamos Yo lo vivo De este lado Y Y me pasó Conociéndolo Al Indio Guadal Sí, sí Que cuando Un glema Un glema Te acuerdas Que cuando se entregó El libro Cuando se hizo La entrega del libro Cuando se hizo La presentación del libro Que estaba ahí Me sorprendió El Indio Comanche No sé Tiene mil y pico de años Estamos Haciendo los autógrafos En el libro Filmando los libros Sin lente En un lugar Donde las luces Eran psicodélicas ¿Está? Subió al escenario Que era bastante Se apoyó Y subió No sé cuántos años tiene Pero Debe estar por los 90 Por los 90 años No, no Es impresionante Entonces Me causó Una linda impresión Entonces ¿Qué va a pasar Este año Rafa? Este año Estamos viendo De más o menos Mantener un poco El formato El formato De reuniones Que hemos venido haciendo Durante los últimos Cuatro años Pero tal vez Modificar un poco La cuestión Porque en realidad También Todo esto Que estábamos charlando Recién En parte Tiene un mínimo Costo Para nosotros Que por ahí Nos terminamos Enterando de cosas Que por ahí No quisiéramos saber Este Entonces Bueno En función de eso Estamos viendo hacer Otro tipo de reunión En fin La clásica Del día del luchador Seguramente En diciembre Se va a hacer Pero durante el año Posiblemente Haya otro tipo De cosas Que no podemos No podemos revelar Todavía De qué tenor será Bueno De todas maneras Me encantaría Estar en pleno conocimiento Y evidentemente Acompañarlos Con la difusión Y darnos una mano Ustedes andan muy bien En lo que respecta A las redes sociales Y bueno Sigamos Sigamos Promocionando Todo esto Y yo pienso Que sería Más que interesante Que siga habiendo Gente Que los acompañe Que se vaya notando Eso es fundamental El apoyo De los fanáticos Es fundamental Porque si no No tendría valor Lo nuestro Bueno Y sabés otra de las cosas Hoy Por ejemplo Pepino no está Pero qué bien le daría Al hijo Estar presente En una reunión En muchos casos Nosotros hemos invitado Mónica es el fiel testimonio De que nosotros lo hacemos Y bueno Cada uno también vive Las cosas a su manera Tiene sus tiempos En algunos momentos Nos han acompañado Algunos familiares De algunos que no estamos Pero No es tal vez Tanto como nosotros Hicimos Pero nosotros lo tenemos presente En contacto De la página Tenemos al hijo De Otto A los hijos De Carlos Eijo A los dos hijos De William De Ulises Que en muchos casos Por ahí Ellos La primera aproximación Que tienen De ver A sus padres O luchando O en poses De lucha O en personajes Que no conocían En algunos casos También nos proveen Ellos de material Genial Claro Porque ellos tienen material En el material genuino Bueno chicos Yo les agradezco esto No al contrario Vamos a seguir Como es Esto es bastante informal Pero lo quería mostrar Quería mostrar Quienes son los culpables De cuadriarte Lo del catch Estamos Falta Insisto Eso Peti Bueno Amiguitos Le mandamos un saludo Chicos Gracias No sé Si querés decir algo No Estoy agradecido Y bueno Que viva la lucha libre Como siempre digo Que sigas Que sigas Bueno Tenemos un presente Para No me digas Un presente Para el super pibe No me digas De parte de cuadrilátero De catch Uff Jajaja ¿Puedo mostrarlo? Sí Por favor Sí 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 Uy No me quiero morir No me quiero morir No no te moras nunca No Y bueno Para tomar la leche Para tomar la leche Para tomar la leche Muchas gracias No Al contrario Yo siempre digo Que lo que En parte Lo que nosotros hacemos Es devolverles Lo que ustedes nos dieron Mantenernos en el presente Mantenernos en el recuerdo Extrapolar hacia el futuro También A los que todavía Tienen ganas de hacer cosas Y acompañarlos En esas actividades Es devolver Todo lo que ustedes nos dieron Cuando nosotros Éramos chulos Gracias Gracias Evidentemente Yo pienso Que está de vuelta Muchas cosas Tan de vuelta Que algunos esperaron 40 años Para estrecharnos En un abrazo Para pegarnos un beso Y especialmente nosotros Yo menos 30 años Habré esperado Para conocer La cara de De aquellos personajes Chiquititos Que venían Te pegaban un beso Y te dejaban los moquitos Colgando Estamos Se asustaban Y lloraban Por los malos Que te pegaban Un fuerte abrazo Y protegeme Decía Una cosa así Esos chiquitos Que se hicieron grandes No sé si hay Muchos artistas Que tuvieron la suerte Yo creo que sí Pero uno lo vive Tan de propia Y estoy tan agradecido De lo que hice En mi vida Y Dios quiera Que todo esto Sirva de gente Para que vivamos mejor Para que vivamos en paz Para que tengamos una vida Con más inocencia Y que nos matemos menos por día Que haya amor En nuestra gentilidad Gracias Mónica Gracias a ustedes Gracias a todos Por este lindo momento Gracias a todos No despedades No despedades No despedades Chia tabii ¡Suscríbete al canal!